Que no te bastan mis lágrimas y de mostrarte el cariño O no te gusta que te ame como yo te amo y así sin sentido Y si te mojan mis lágrimas voy a llorar a escondidas Pero aguantas la noticia que sin mi llanto quedé dormido Que no te bastan mis lágrimas pa' demostrarte que te amo O acaso tu nunca sientes como te amo, como te amo Que no te bastan mis lágrimas pa' explicarte el cariño Que yo he sentido por ti y tú por mí nunca has sentido Que no te bastan mis lágrimas pa' demostrarte que te amo O acaso tu nunca sientes como te amo, como te amo Que no te bastan mis lágrimas pa' explicarte el cariño Que yo he sentido por ti y tú por mí nunca has sentido